La mesa tenía por título Movilidad y Acompañamiento y la Internacionalización. Unía tres conceptos, pero que estaban bastante ligados. Movilidad, movilidad artística, nos referemos. O sea, la capacidad, el trabajo que hace el artista, la compañía, por ir más allá de los circuitos en los cuales está trabajando normalmente. Movilidad lo entendemos como ir más allá. Y una parte de esta movilidad es la internacionalización. O sea, no ponerse fronteras a este más allá, hacia dónde voy. ¿Movilidad es salir de la ciudad? Pues sí. Movilidad es trabajar en el resto de Andalucía también. Pero movilidad también es trabajar, cooperar, colaborar, relacionarse, vender, comprar fuera de Andalucía, en España, fuera de España, en el extranjero. Es un concepto amplio, pero que normalmente sigue los mismos parámetros. Entonces, la mesa ha sido sobre esto, sobre movilidad, sobre cuáles son los principales retos y problemas que tenían los artistas y las compañías en este momento en Sevilla para abordar esta movilidad. Y una segunda parte de la mesa ha sido ver qué soluciones a estas barreras, a estos impedimentos, se podían aplicar por parte de la Administración, del Ayuntamiento, a favorecer la movilidad de los artistas. Este es el de líneas generales. ¿De qué temas hemos hablado? A nivel de retos, hemos visto que, por un lado, hay una corriente en el mundo artístico, las artes escénicas, de que no me hables de movilidad con lo que yo tengo en casa. Estamos aquí muy precarios, no nos da tiempo. También tenemos que hablar mucho con la Administración y la Administración no nos apoya. Entonces, son barreras mentales bastante fuertes. Pero, por otra parte, hemos visto que para hacer este salto no hay que depender tanto de la burocracia, de la Administración, sino que hay que planteárselo de entrada uno mismo a partir de cada uno de los proyectos. Y entonces, se han visto que se puede hacer planificándolo y buscando aliados, buscando recursos. Pero, ha quedado bastante claro que la Administración no tiene que ser tanto una fiscalizadora o alguien que me pone trabas, en cierta manera, porque justificar una subvención para salir fuera es complicado, sino que tiene que ser alguien que te hallane el camino, que te acompañe. Por esto, uno de los temas importantes que se ha hablado es el tema del acompañamiento. Ya en la fase siguiente, la fase de qué se puede hacer, de entrada, lo que puede hacer el Ayuntamiento. De entrada, acompañar, acompañar, formar, ayudar a formar, ayudar a descubrir circuitos, a descubrir redes, a participar en redes, ayudar a que las estructuras sólidas, importantes de la ciudad, como son teatros, festivales, que tienen una ayuda importante, puedan ser acompañadores. Primero de ellos, que se tengan que internacionalizar también. También festivales, teatros, centros de creación tendrían que estar internacionalizados. Ayuntamientos, departamentos de cultura tendrían que estar internacionalizados. Tienen que tener sus propias redes, redes de proyectos, redes de proyectos que vinculen a los artistas locales, a las compañías de su entorno, para ir todos juntos hacia afuera, para esta obertura física y de mente. Hemos hablado de estas cosas, hemos hablado de estos temas de formación, formación en distribuidores, hemos constatado que no hay distribuidores en Sevilla que trabajen a nivel internacional y falta también este apoyo externo, que no es la administración, sino que también es la propia empresa privada. Hemos hablado de espacios de visibilización, el trabajo artístico, sobre todo en las artes escénicas, se tiene que ver en directo y en vivo. Entonces, tantos espacios de visibilización de los trabajos artísticos en Sevilla, y la idea es que los mismos festivales, que hay unos festivales de referencia donde puedan venir profesionales, directores artísticos internacionales, para ver los trabajos. Cómo que se pueda salir fuera a... Y esto sí que la administración tiene un papel importante de acompañar a ferias, a mercados, a festivales, donde por un lado se puede estar haciendo presentaciones públicas, pero por otro lado también apoyar que las programaciones tengan... tenga este presente, la escena sevillana. Entonces, estands paraguas en las ferias, no tanto un stand de presentación de la ciudad de Sevilla, sino un stand donde se pueda acoger los diferentes artistas y movimientos artísticos, o asociaciones, o festivales, o teatros. Pues bueno, te podría decir muchas cosas que hemos estado hablando, pero... No, yo creo que es un buen resumen de... Otro tema, bueno, me lo dejaba. Después también se ha comentado que la ciudad sí que tendría que, de cara al turismo, la gente que viene de fuera, que la programación local pueda atraer público internacional. O sea, que haya una comunicación, una comunicación clara de cara a formar una imagen de ciudad cultural, tanto a nivel de ferias internacionales como ferias de turismo. La ciudad tiene un vigor artístico importante y mostrarlo al exterior como marca propia, marca cultural.